Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un hermoso día para ti. Te saluda tu amiga Merari Medina. El devocional para el día de hoy se titula Vivir en Cámara Lenta. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos a un Hebreo 6.10. Pablo dice que la tierra que recibió abundante lluvia produce abundante fruto para salvación. Por eso, el apóstol nos presenta cinco afirmaciones. Número 1. Dios no es injusto. Así, no deja sin reconocimiento o recompensa toda obra hecha en favor de sus santos. De la misma manera que Jesús expresó en el Evangelio, Toda acción realizada o no en favor de un pequeñito es ofrecida o negada al mismo Cristo. Número 2. Dios no es olvidadizo. El ser humano se olvida de las mercedes recibidas, mientras que recuerda las ofensas. En tanto, el Señor olvida nuestros pecados perdonados y recuerda todo gesto de amor brindado a sus hijos. No desestima ningún acto de bondad por pequeño que sea, Tanto un vaso de agua fría, como la lágrima de dolor o simpatía. Número 3. Debemos seguir con la misma solicitud hasta el fin. Es más que un anhelo ferviente. Es confirmar el mismo compromiso, con sentido de urgencia, en la certeza de la esperanza. De nada sirve salir de Egipto si no mantenemos en el desierto un andar dependiente y fiel del Señor. El plan de Dios es llevarnos a la Canaán celestial. Número 4. No debemos ser perezosos. Si buscamos siempre la comodidad y nos movemos lentamente, somos perezosos, no diligentes. Ser perezosos parece inofensivo, pero como decía el sabio Salomón, el perezoso es como vinagre agrio que irrita los dientes o humo que hace arder los ojos. Número 5. Debemos ser imitadores de los confiados y pacientes herederos. El labrador no va a lograr una cosecha contemplando la semilla. Necesita arar, plantar, quitar la maleza y regar la semilla mientras clama por lluvia. No se puede descuidar el estudio de la Biblia, la oración, la confraternidad y el testimonio misionero. Se requiere fe, paciencia y perseverancia. Los perezosos son animales tropicales de pequeño porte que viven en las selvas húmedas del centro y el sur de América. Son de desplazamiento lento y caminar cancino. Se alimentan básicamente de hojas, las que le proporcionan pocas energías y tienen una digestión de hasta un mes de duración. Duermen unas 18 horas diarias. Viven en cámara lenta. Amigos, las calamidades en tierra y mar. La inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Los movimientos finales serán rápidos. Ya no es tiempo de vivir en cámara lenta. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.